Bueno y después de permanecer por años enterrados en una fosa clandestina, los restos de siete víctimas del conflicto armado interno en Guatemala finalmente recibirán digna sepultura. Consternados y a la vez emocionados se mostraron familiares de siete personas masacradas durante el conflicto armado interno en Guatemala, ya que luego de varios años de permanecer en fosas clandestinas serán sepultados dignamente. Esa persona supuestamente está muerta, pero ante las leyes sigue siendo viva, por eso nosotros lo que hacemos es exhumarlas y hacer todas las investigaciones correspondientes para que de alguna manera también la parte de la documentación para que tenga su defunción. Las víctimas del conflicto armado interno fueron identificadas como Herminio Juan José de 33 años, Gaspar Juan de 36, Marroquín Sebastián de 21, Matías Sebastián de 18, Diego Felipe de 52, Tomás Funes de 45 y Antonio Tomás de 22, quienes según información de familiares fueron sacados el 6 de julio de 1982 de sus viviendas y llevados a la aldea Chichicán del municipio de San Miguel Agatán, donde los mantuvieron por dos días y luego fueron fusilados por miembros del ejército. Como yo no estoy, estoy en ese momento porque yo estoy de salud, por eso aquí estoy ahora, sino ya hace unos años que me han quitado la vida. Miembros de la organización Oaxlahuja Pop hicieron un llamado a las autoridades centrales para que brinden el apoyo a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno a través del Programa Nacional de Resarcimiento, ya que cada año el presupuesto ha ido disminuyendo y podría desaparecer esta ayuda. En Huehuetenango, reporta Yuma Biatoro.